Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial para el canal. Bueno, aquí estoy estrenando nuevos auriculares que no me gustan, no me gustan, no me siento cómodo con estos auriculares. Así que espero poder o reparar los que yo tenía o comprarme otros que a mí me gusten porque la verdad que estos no me gustan y por ese motivo es que tardé tanto en volver a subir video al canal. Pero aquí estoy nuevamente y les traigo algo que a lo mejor les va a servir. Son dos aplicaciones que les pueden servir para a lo mejor posicionar mejor sus videos. No es que van a posicionar mejor sus videos con estas aplicaciones, el punto es que estas aplicaciones les pueden servir a ustedes para poder encontrar una forma de posicionar mejor sus videos. La primera aplicación que les traigo es la de YouTube Tag. YouTube Tag o no es YouTube sino YouTag, ¿ok? Vamos a abrir YouTube Tag o YouTag. Soy medio bruto para pronunciarlo. Pero bueno, esta aplicación consiste en copiar el enlace o copiar el link de un video de YouTube, ¿no? Que esté bien posicionado o que ustedes quieran para copiar las etiquetas de ese video. Entonces, yo no copio las etiquetas pero sí lo que hago es usar esta aplicación para ver qué etiquetas tienen esos videos que están bien posicionados en YouTube y digo, bueno, vamos a ver qué etiquetas tienen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entramos a YouTube, copiamos el enlace de ese video y lo pegamos aquí. Lo vamos a pegar, yo ya lo tengo copiado, lo voy a pegar simplemente aquí para mostrarles cómo funciona esta aplicación y funciona muy bien. Es el enlace de un video mío, ¿ok? Ahí le vamos a dar para que busque. Muy bien. Ahí aparece. Es un video mío, como ustedes pueden ver. Y me aparecen las etiquetas del video, ¿no? Las etiquetas que yo tengo. Y realmente funciona muy bien la aplicación porque realmente esas son las etiquetas que tengo yo en el video. Por eso puedo asegurarles que esta aplicación funciona realmente muy bien porque lo he probado con mi propio video, ¿no? Así que, y le dan en copiar. Si quieren copiarla abajo, en cualquiera de las opciones que le den, pueden copiar las etiquetas y pegarlas en las etiquetas de su video, ¿ok? Bueno, esta es la aplicación, una de las aplicaciones que les tengo, ¿no? Y la segunda aplicación, que creo que esta es mucho mejor, es TubeBuddy, ¿ok? TubeBuddy es una aplicación que nos permite a nosotros realizar una búsqueda, ¿ok? Todo lo que tenemos que hacer es realizar una búsqueda y nos va a poner, o sea, nos va a mostrar, digamos, de alguna forma, qué nivel de búsqueda tiene ese título en YouTube y qué competencia tiene, ¿ok? Ahí nos aparece, miren, cómo poner miniaturas en YouTube. Bueno, miren, el volumen de búsqueda, que es la primera opción que aparece, es de un 49%, y la competición, que es la segunda opción que aparece, es de un 72%, y en general un 33%. Igual esa opción a nosotros no nos importa tanto, a nosotros la que nos importa es la primera, ¿no? El volumen de búsqueda, que es de un 49%, pero tiene mucha competencia, que es de un 72%. Por ese lado, a nosotros no nos conviene demasiado este título, ¿no? Por poner este título, porque tiene mucha competencia, a pesar de que tiene una buena búsqueda, que es de un 49% la búsqueda, pero tiene una competencia muy amplia, que es de un 72%. Ya no nos conviene, vamos a intentar cambiar el título. En este caso le voy a poner cómo poner miniaturas en YouTube, pero desde Android le voy a poner, que hoy no le pusimos desde Android, ¿ok? Desde Android, y vamos a ver qué resultado nos trae. Esperamos ahí, porque todavía aparece lo anterior. Y el volumen de búsqueda, en este caso, se redujo a un 35%, y la competencia se redujo mucho más, que se redujo a un 34%, pero creció en general. O sea, en general es muy bueno, me pone, muy bueno, un 68%, pero el volumen de búsqueda se redujo a un 35%, y la competencia es de un 34%. Entonces, ¿es bueno esto? Y quizás sí, quizás no convenga más que lo otro, porque tenía mucha competencia la otra búsqueda, entonces nos conviene más esto, porque tiene menos competencia, y tiene un volumen de búsqueda que no es tan malo tampoco, nos puede llegar a funcionar mejor que el otro. O sea que este podría ser un buen título para nuestro video, ¿no? En caso de que ustedes estén haciendo un video, por supuesto, que se trate de cómo poner miniaturas en videos de YouTube, ¿no? Entonces pueden realizar estas búsquedas, y van viendo con esta aplicación, qué volumen de búsqueda tiene, y qué competencia tiene. Esto les va a servir realmente. Además, aparecen abajo estos títulos ahí, ¿no? Que también son como etiquetas, que pueden copiarlas y pegarlas en su video. Realmente esta aplicación es una herramienta muy, muy buena, chicos. Yo se las aconsejo, porque realmente a mí me ha ayudado bastante. Vamos a realizar otra búsqueda más, para que ustedes vean, ¿ok? Cómo poner miniaturas simplemente le vamos a poner ahora, y a ver qué nos trae. Bueno, miren, cómo poner miniaturas solamente pusimos, y creció el volumen de búsqueda realmente muchísimo, a un 67%, pero la competencia es realmente muy amplia, que es de un 85%. Entonces, realmente yo creo que no nos conviene por la competencia, porque tiene un gran nivel de búsqueda, pero la competencia realmente hace que nosotros podamos perder, este, realmente la posibilidad de ponernos primeros, ¿no? De estar bien posicionados en YouTube. Yo creo que este nivel de competencia haría que nosotros realmente no podamos posicionarnos bien. Así que nos convenía la opción anterior, ¿ok? Que era la de cómo poner miniaturas en videos de YouTube desde Android. Entonces, esa es la opción más conveniente, me parece a mí, porque tenía poca competencia, a pesar de que tenía un volumen bajo de búsqueda, pero realmente tenía menos competencia. Entonces puede que nos convenga mucho más a nosotros. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video, que les haya servido, principalmente, que les gusten estas aplicaciones, pero quizás muchos de ustedes ya las conocían, y quizás no, si son nuevos, no las conocían seguramente. Es una herramienta muy buena, que les va a ayudar realmente muchísimo. Así que, ya saben, es TubeBuddy, el nombre de esta aplicación. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que les sirva. Si te sirvió, dale un like, suscríbete al canal, activa la campanita para nuevos videos, y sin más nada que decir, nos vemos en mi próximo video. Chao. Chao.